¡Hola a todos mis amigos de InformaSank! ¡Hola a todos mis amigos! ¡Hola a todos mis amigos! Lo podrás ver a través de Claro Sport en República Dominicana y México, y en Estados Unidos por NBC. El cuadro de República Dominicana ha tenido una participación buena, aunque con algunas irregularidades que lo han complicado en los partidos. Sin embargo, ahora está a una victoria de meterse a las semifinales. Por su parte, los estadounidenses han tenido un torneo agridulce, al verse sólidos, pero teniendo que venir a este repechaje donde no hay margen de error si quieren ir por el oro. Déjame tu comentario y dime quién crees que ganará este partido.